Saludos mi gente de Carretería No Sin Rumbo, hoy nos dirigimos hacia el Carnaval de Santiago es uno de los carnavales más grandes de República Dominicana después de De La Vega ahí vamos a ver los diferentes barrios de aquí donde se unen en sí para una cultura el Carnaval de República Dominicana no es más que la celebración de la independencia nuestra pues ya ustedes saben, vámonos para allá ¡Vale! ¡Vídeo, vídeo, vídeo! ¡Viva! ¡Venga listo! ¡1.24 en la época de Rosa! ¡Viva! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.